Música Y a ti dijo me aceptaré Ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba Hoy ya te sigo a darte mi amor Y por un beso lleno de amor No le agregaba mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Estar contigo es mi ilusión María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda, linda morena Y me voy, y me voy Y me voy, y me voy Música Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindo tiene sus ojos Ven a mis brazos linda morena Y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches no me soñabas Yo deseaba darte mi amor Te quiero con mi morena Con ella ya me casé Vamos buscando una casita Deliciosa siempre daré María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María linda morena María, María linda morena María, María, María linda morena Gracias por ver el video.